profe bienvenido mira vamos a hacer este formulario de matemáticas con preguntas que se califican solas miren ya está es más hasta casi que se hace solo lo vas a ver a continuación mire aquí queda todo solito para que el estudiante lo califique y en esa calificación te salga automáticamente aquí en el listado de teams las notas de cada uno bien quédate rápidamente no demoramos 10 minutos y lo vamos a hacer perfecto profe profe qué nervios ya van a empezar los exámenes ay le tengo mucho miedo a matemáticas tiene cerebrotes bienvenidos vamos a hacer exámenes esta es la semana del examen sabemos que en muchos países de latinoamérica se va a acabar el año o llegamos a mitad de año entonces vamos a dedicarnos estas semanas a hacer exámenes de todo tipo hoy le corresponde a matemática vamos de una vez a hacer un gran examen de matemática los exámenes nosotros en teams los cargamos desde tareas vamos a hacer unos desde classroom también vamos a dedicarnos a los exámenes porque sabemos que es complejo y acá en teams yo tengo la ventaja de hacer los exámenes sin necesidad de calificarlos ellos se pueden calificar solos eso me reduce una gran cantidad de tiempo bien vamos a entrar a un equipo este equipo mío se llama prueba tú lo vas a hacer en tu equipo de matemáticas y vas a venir a la pestaña superior que se llama tareas hay varios tipos de exámenes el que vamos a hacer ahorita que es un examen de cuestionario es un examen para recibir información de cuestionario y que se califique sola simplemente voy a decirle crear nueva tarea y le voy a decir que esa creación va a ser un cuestionario ok bien yo aquí tengo todos los cuestionarios que he creado a ti te van a salir todos los que tú has creado desde tu cuenta institucional yo en este caso le voy a decir nuevo cuestionario y le voy a colocar matemáticas tablas de multiplicar este es el tema que está viendo mi hija entonces le vamos a colocar bienvenido vamos a hacer unas preguntas de tablas de multiplicar de matemática que nos permitan calificarse solas para que nos facilite muchísimo el trabajo bien me voy a correr un momentico y voy a abrir esto para que se vea mejor esto es para los profesores que están en primaria más adelantico les voy a hacer otro para alguien que esté pronto más avanzado inclusive química y cosas así lo que tenemos que saber es que de una vez yo le digo cuestionario él me manda forms que es esta plataforma de acá y este forms es un aplicativo hermano gemelo de teams que permite trastear datos de un lado para otro entonces yo le digo agregar nuevo saco todas las preguntas de opciones y la que necesito es esta que se llama opción la primerita punto número uno abrir teams abrir equipos punto número dos cuando le digo crear nueva tarea me manda al form ok y estando en el form en la pregunta de opción fíjate yo pico aquí abajito va a quedarme aquí quietico yo pico aquí abajito en los tres puntitos y me dice más opciones de configuración por pregunta y cuando yo le pico más opciones fíjate que me sale una opción que se llama matemáticas matemáticas entonces cuando yo le hago clic de inmediato me sale la pregunta y me dice introduce una ecuación también entonces fíjense en eso tan agradable pregunta por favor desarrolle los siguientes ejercicios y asigne el resultado que crea conveniente ese texto tú lo pones a tu conformidad normal introduce la ecuación fíjense qué pasa cuando yo pico acá yo voy a picar acá y de inmediato me saca una pantalla como una calculadora entonces yo voy a decirle ok 3 por 8 ok y miren lo que va a pasar ok de inmediato solito el solito por la inteligencia que tiene artificial me dice oye 3 por 8 mira yo te recuerdo que te puedo ayudar a agregar los resultados para que tú no los pongas sabemos que la que está bien es el 24 pero las otras respuestas son las respuestas incorrectas las quieres agregar oye si sabes que si me ayudas muchísimo agregar solito me dice miren esta es la respuesta correcta y estas otras tres respuestas las hizo solo las colocó solo que me está diciendo que la persona va a ver en su formulario en su cuestionario que 3 por 8 es igual a cualquiera de estas que elija la que es entonces él va a decir ok si quiere esta le va a decir que está correcto y si no pues no ya les digo un truquito al final importantísimo le voy a decir que es una pregunta obligatoria y le voy a dar una puntuación cierto le voy a dar 20 puntos qué es la puntuación el formulario el cuestionario perdón al final va a sumar todos los puntos y para que él sepa si el estudiante pasó o no si califica sobre 100 y la calificación tú sabes de pronto que de 60 para arriba pasa pues el formulario del cuestionario solito te da la puntuación de cada estudiante y listo ahí sabe quién pasó y quién no pasó primera pregunta segunda pregunta miren lo que pasa tan agradable cuando él ya caracteriza qué tipo de preguntas estoy usando y yo le digo agregar nuevo él me dice oye no sé de pronto te sirva estas ideas que te doy para preguntar qué hice por favor desarrolla el siguiente ejercicio se asigne el resultado ok 3 por 7 1 por 5 y 2 por 5 uff qué brillante me sirve agregar todos miren tan fácil y tan agradable primera pregunta segunda pregunta 3 por 7 21 muy bien tercera pregunta 1 por 5 5 muy bien cuarta pregunta 2 por 5 10 muy bien de dónde lo saqué después de que él asigna qué clase de pregunta estoy haciendo él me recomienda unas preguntas matemáticas muy agradables posterior a eso le voy a decir agregar nueva para que te fijes en algo importante agregar nuevo opción en opción recuerda que si no te sale esto lo saqué fue de acá mira tres puntitos matemática aquí no está habilitada la voy a habilitar tres puntitos matemática y le voy a decir introducir ecuación pico introducir ecuación voy a hacer otra pero yo soy quien le va a asignar la respuesta yo soy el que le va a asignar todo entonces 7 por 8 que fue una de las más difíciles para mí le digo ok él me dice que cuáles son las respuestas que él me agrega pero no lo voy a hacer yo manual entonces primera opción 20 ok esa no está bien no la voy a chulear segunda opción 36 no está bien no la voy a chulear tercera opción 40 no está bien no la voy a chulear pero la cuarta opción si es la que es 56 entonces en 56 fíjese no he chuleado ninguna que está bien voy a chulear la que está bien que es esta respuesta correcta chulito ok yo le puedo colocar una respuesta de realimentación a cada uno pero no lo voy a hacer en este momento para efectividad para más efectivo el tiempo entonces tengo 1 2 3 4 5 preguntas de 20 puntos que me suma 100 puntos verifico que todas las respuestas estén muy bien y me dice matemáticas tabla de multiplicar 100 puntos ok muy bien obligatorias todas ¿por qué obligatorias todas? porque si no las hacemos obligatorias él no exige Teams y Forms no exige que el estudiante las seleccione y las desarrolle todas entonces es importante obligatorias ok listo listo es un formulario muy cómodo muy agradable que se va a calificar solito fíjense en lo que pasa después de que hago todas las preguntas de suma resta multiplicación división algoritmos y demás más adelante vamos a hacer unos más avanzados pero este sé que les va a encantar yo vengo a estos tres puntitos de la derecha miren acá donde dice más opciones de configuración y en configuración yo voy a seleccionar lo siguiente y cuidado con esto porque es nuevo y en el taller de ayer lo vimos y se lo recomendamos opciones de cuestionario mostrar los resultados automáticamente siempre está activo yo no lo dejo activo y te voy a explicar por qué cuando nosotros estamos con el formulario activo para que se vea respuesta automática lo que hacemos es que terminamos de hacer el formulario y me salen todas las respuestas cuál me quedó bien y cuál me quedó mal y eso es muy agradable pero desafortunadamente algunos estudiantes cogen ese pantallazo se lo comparten a otros y ya nos dañaron el formulario el cuestionario porque ya saben cuáles son las respuestas que están bien por eso yo lo deshabilito profe entonces cómo va a saber el estudiante cuánto sacó porque Tim se lo va a cargar pero no le va a decir cuál le quedó bien y cuál le quedó mal tú le vas a hacer realimentación después de que pase el examen listo profe recuerda así debe quedar así ya ahorita les muestro qué pasa siempre sale así yo no lo dejo así lo dejo en blanquito así como está este segundo ¿quién puede llenar este formulario? solo las personas de mi organización y ojo una respuesta por usuario recuerda que esto es fundamental mira lo voy a hacer más gigante acá una respuesta por usuario ¿por qué? porque yo necesito que él lo haga una sola vez para saber si le fue bien o no le fue bien igual nosotros no somos autoridades para decir si le fue bien o no pero sí que lo haga una sola vez la tercera opciones para respuesta aquí yo lo puedo programar vamos a hacer solo un video para decirte cómo programarlos es más si ya tienes la fecha de los exámenes en noviembre y estamos en octubre desde hoy lo dejo programado sin ningún problema simplemente le digo fecha de inicio y fecha de finalización y aquí hay una opción que me encanta ordenar preguntas aleatoriamente yo siempre le digo que sí porque de esa forma suben y bajan y se alteran entonces si a uno primero le salió 3x1 al otro niño primero le sale 5x3 y funciona muy bien ok y aquí me dice enviar confirmación de recepción de encuestas por correo si lo quieres activar o recibir una notificación de correo electrónico para cada respuesta básicamente son estas tres cosas que no se vean las respuestas que se registre una sola por usuario y nombre y que se ordenen aleatoriamente y le digo que ya compartir listo cuando yo ya lo hice cuando él ya se guarda solito yo le digo compartir él se guarda solito mire aquí arriba me dice guardado cuando ya me aparece guardado yo me devuelvo para Teams es un paso muy sencillo y en Teams voy a cargar de nuevo la tarea entonces en Teams ya me voy a bajar de acá yo le digo crear y en crear le digo cuestionario y en cuestionario ya me va a salir el cuestionario que acabo de hacer esperemos un momentito y verás acá está crear cuestionario él empieza a cargarlo y me sale de primerito mire matemáticas tablas de multiplicar entonces yo le digo que sí que lo pico y que lo asigno siguiente aquí abajito dice siguiente asignar cuando yo lo asigno él me dice así se llama el título yo le puedo agregar una instrucción pero no yo lo voy a dejar porque cada pregunta tiene su instrucción me dice que tiene 100 puntos recuerden que esos 100 puntos los hice desde allá y que es para todos los alumnos que la fecha de vencimiento y de lanzamiento va a ser en este caso mañana que es lunes feliz semana para todos de paso y simple y sencillamente le digo asignar debo tener en cuenta que si lo programé para noviembre en forms esa misma programación la debo hacer aquí en fecha de vencimiento ¿listo? asignar se asigna se demora 5 o 6 minutos en asignar y ya está asignado cuando está asignado el estudiante miren aquí ya le llegó cuando está asignado el estudiante lo va a ver así matemáticas tablas de multiplicar yo le puedo colocar examen de matemáticas si quiero a mí no me gusta la palabra examen colocarla ahí porque es como intimidante pero bueno ya está ver tarea y mire cómo la va a ver el estudiante mire cómo la va a ver el alumno ¿listo? tareas ok matemáticas tablas de multiplicar aquí está el alumno el alumno el estudiante va a ver el formulario de la siguiente forma vista de alumno está por acá vista de alumno la va a ver así cuando él pica el formulario simplemente se le abre aquí mismo en teams no se le va para forms y sale así cada pregunta es obligatoria hola Luis Fernando él por qué sabe que me llamo Luis Fernando porque estoy seteado con mi correo porque le exijo que se setee con el correo para evitar temas de fraude y demás y salen todas las preguntas bien lo pueden hacer en celular también miren esa belleza entonces el estudiante lo que dice es ok lo voy a desarrollar bien por favor desarrolla los siguientes ejercicios ok uno por cinco dos dos por cinco diez siete por ocho veinte lo estoy haciendo al azar para que sepas cómo va a calificar tres por ocho veinticuatro y tres por siete catorce enviar clic él solamente me dice gracias envió su respuesta como yo le deshabilité que me mostrara las respuestas acá no me sale y es muy bueno es supremamente bueno porque el estudiante cuando yo le dé las realimentaciones cuando yo le digo cuáles le quedaron bien y cuáles le quedaron mal antes no de esa forma él no puede hacerlo con sus compañeros el hecho de oye miren yo ya lo presenté esta me quedaron bien esta me quedaron mal quítate ese problemita del fraude y seremos súper agradables así lo mira y así lo hacemos cuando él ya termine de llenarlo cuando él ya termine de llenarlo acá en la parte de tareas se te va a llenar la calificación miran unos que tengo acá estaba en este equipo espérenme en un segundo acá está te llega la calificación de cada una de las tareas solita a la columna de la derecha miren aquí está solito yo aquí no hice nada el team y el forum se confabularon para ayudarme y hacerme muy feliz entonces aquí a la derecha me van a salir ya las personas que presentaron junto con sus resultados miren cien 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 maravilloso mis estudiantes son maravillosos ok y así fue como lo hice que tienes que hacer tú nada esperar a que se llegue la fecha porque después de que la pongas la tarea sale allí cada estudiante debe entrar con su correo y debe poder y saber hacerlo ok recuerda estamos en las semanas de los exámenes y aquí en cerebrote junto con tini que tiene un poco de nervios ay no que miedo que miedo los exámenes los exámenes me asustan tranquilo tini no son exámenes es lo mismo que venimos haciendo todas las clases solo que aquí pues colocamos un poquito más de atención yo soy Luis Fernando Botero acá te va a salir una pelotita acá dale click y te suscribes y acá te dejamos dos videos déjanos preguntas de tus exámenes para mirar si las podemos hacer desde aquí desde Teams desde Classroom desde Microsoft Forms desde cualquier elemento síguenos suscríbete y aquí en cerebrote todos seguiremos creciendo como los profesionales y profesores que somos hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!